Yo no podré subir más videos de BatsonCats porque quería que haya otro juego como Minecraft, pues tenía que tener espacio y por borrar sus datos, pues tenía que hacer el dinero. Y también, también no podré, tenía que borrar el juego porque yo no podía hacer nada, tenía que pasarme todo y eso tenía que hacer en muchos, ni muchos años. Así que, pues, no voy a instalar, pero no haré el canal, no haré en este canal, así que dejaré el canal por años porque también y también adiós.